Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un domingo más a mi canal Yo soy Esther y este es el canal de Stories Wonderland Vamos a grabar en un día bizarro en el que está el sol y las nubes así a la par Mitad sol, mitad nube, que no sé muy bien qué va a pasar Así que de nuevo me disculpo si vuelvo a ver en este vídeo muchos cambios de luz En fin, ya pero pasa lo mismo Para el vídeo de hoy os traigo con esta combinación de colores tan americana, azul y roja y blanca Toma ya, un vídeo de favoritos que hace mucho tiempo que no grabo uno Y tengo algunas cositas aquí acumuladas de las que quiero hablaros Un poco variopintas, tengo cosas tanto de belleza como de moda, como libros, como de arte Como de comida, restaurante en Madrid, varias cosas de las que quiero hablaros Entre ellas también una exposición de un artista muy guay que está ahora en Madrid Disponible por si a alguien le interesa y quiere ir a verla Así que sin más dilación, vamos allá con este vídeo de favoritos del momento ¡Dentro vídeo! La verdad que creo que no voy a seguir en ningún orden así muy lógico Voy a empezar con un labial, que lo tengo aquí lo primero a mano Que me está encantando, me lo compré hará 3-4 semanas en el mes de enero Es el labial que llevo puesto y es un labial de estos líquidos permanentes De la marca Huda Beauty Aquí lo tengo Que es un tono como marroncete pero tirando un poco a naranja Es decir, un marrón con su tono cálido Muy muy bonito Y la verdad que nunca he probado estos labiales y me ha sorprendido gratamente Primero, porque huelen a caramelo, chuche, vainilla, algo así empanagoso y magroso Y me encanta ponerme a mí eso en la boca Segundo, a pesar de ser un labial líquido no reseca nada el labio De hecho la sensación es como de que llevas un labial, no sé, mucho más cómodo De que no llevas nada casi en el labio No sé cómo le funciona a la otra gente pero a mí desde luego me encanta la textura que tiene Y no es como esos laberes fijos que te los pones y te petrifica el labio En plan, mi Dios mío de mi vida se me raja todo No, nada que ver Mucho más ligerito Y el color me encanta La verdad que, no sé, siempre viré a probar algún otro tono Porque digo que la fórmula me parece genial Y el hecho de ponérmelo y que huela a caramelo, galleta, vainilla Y que además dure el olor a galleta en el labio un rato Pues oye, me mola Y el tono que no os lo he dicho es el tono icon Icono Pues sí, es muy icono este labio Sigo con otra cosita de maquillaje Vale, ahora creo que estaba puesto el sol Qué rabia porque estaba viendo la luz súper bien Y ahora de repente otra vez nublado En fin, esto que os enseño es algo que yo tenía de versión grande Pero mi querida gata blanca, que está un poco loca y es muy bebé todavía Se pasa el día jugando con mi maquillaje y rompiéndome los polvos Y me rompió mis queridos polvos Laguna de Nars Que los tengo por ahí, ya no sé muy bien ni dónde Intentando hacer un apaño con ellos para arreglarlos Pero vamos, es que se los ha cargado de tal manera Que se expandieron todos por el suelo No he podido recuperarlos Fatídico y me he quedado sin ellos La madre En fin, por lo menos algo bueno es decir Es que esos polvos eran bastante grandes Y como yo estoy todo el día viajando No me venían muy bien, digamos para mis viajecicos Y siempre he visto en Sephora Este dúo de Nars Que trae también el bronceador Laguna En mini Y luego el mini colorete Orgasmo Que es el tan famoso colorete de Nars Yo nunca lo había probado hasta que me he comprado este dúo Y lo llevo puesto ahora mismo Las dos cositas Tanto el bronceador como el colorete Y he de decir que me encanta Primero, me encanta que sea tan enano O sea, me lo puedo comer Enanico Porque es perfecto para viajar Perfecto para llevarlo en el bolso Cuando estás trabajando Cuando estás por ahí de paseo Y además vale solo 20 euros Que creo que para la calidad del producto Está súper bien Y además ¿Quién gasta realmente un colorete O un bronceador de los enormes? Porque es dificilísimo Estoy encantadísima El dúo este de bronceador Laguna Y colorete Orgasmo de Nars Lo pesa Voy a pasar ahora A por qué no Película y serie Porque, madre mía Yo no soy de ver series Pero resulta que hace unas semanas Estuve bastante mala Con un virus de la barría Que me dejó muerta, matada Y lo único que voy a hacer todo el día Era estar en el sofá tirada Muy a mi pesar Porque odio estar en el sofá Porque yo soy muy hiperactiva Y entonces decidí ver una serie Que me recomendó ver Y dije, venga Pues voy a darle una oportunidad Y madre mía de mi vida Que sería más guay Os estoy hablando de la serie The End of the Fucking World Está en Netflix Y es lo más Es una serie bizarra Cuanto menos Al principio el argumento es Oscuro El personaje principal Que es un chavalín De 17 años Resulta que está un poco loco de la cabeza Es un poco psicópata Y su obsesión es matar animales Pero está pensando Que eso se le queda corto Y que por qué no matar a gente Muajaja Y entonces decide matar A una chica así random Que apareció de repente En el instituto Pero la historia va evolucionando Y se va enamorando de ella Y entonces al final Pues no la mata Pero aún así Yo teniendo pensamientos oscuros Y bizarros Siniestros Y bueno Aparte de ser una serie Con un argumento raruno Cuanto menos Es una serie que La música me encantó Tiene musicón La imagen y la fotografía Es brutal Buenísima Y luego los personajes A la par que Cuales y diferentes Son rarunos Incluso a veces No te gustan nada O sea que Tenía todo el tiempo Como sentimientos encontrados Cuando la veía Pero la verdad es que me la vi En una tarde Sin parar Capítulo tras capítulo Y esto para mí es Complicadísimo Porque ya digo que soy El nervio puro Y no soy capaz De quedarme en el sofá Más de media hora Así que será por algo Recomendadísima Tenéis que verla I'm James I'm 17 And I'm pretty sure I'm a psychopath Hey I'm not saying He's the answer Hey But he's something I thought she could be Interesting to kill Are you waiting for me? So I pretend to fall in love with her I feel comfortable with him Sort of safe I'm serious Let's leave this town Now Let's go out of here Y de series Paso ahora a cine Y esa es una de las películas Más guay Que he visto En los últimos meses Que me parece brutal Y que quien no la haya visto Que está haciendo con su vida Señoras y señores La película de Disney Coco De animación Me encanta O sea Lo más Ambientada en el mundo mexicano Que además Ya era hora de que Disney Mostrara otro tipo de cultura Que no sea la americana O la europea Que están muchísimo más vistas Así más Exótico Y más guay Una imagen Y una arquitectura Dibujada En la película Que flipo En colores La ciudad de los muertos Que aparece en la película Hola por favor Quiero vivir ahí Que maravilla de ciudad Cuántos colores Cuántas bombillas coloridas Ah Me muero Y además Tiene un rollo así De música mexicana Molona Y vibrante Colorida Que es lo más Tenéis que ir a verla Es que no quiero deciros Ni de qué va Porque yo fui a verla Sin saber nada Y madre mía de mi vida Que gran sorpresa me llevé Que la vi en el cine Tres veces Tres veces señores Olé yo que frígui que soy Pero eso Quiere decir algo Ven Dante Entra ya Ven Dante Alguien podría oírme Sé que está mal Que ame la música Pero no es mi culpa La música está en mis venas Voy a ser un músico Los músicos son egoístas E irresponsables No más música Hazle caso a tu familia Sin música Sin música El día de muertos Ha comenzado Hoy solo importa La familia Tus ancestros Te podrán guiar En lo que buscas Desearía que alguien Me ayude A alcanzar mi sueño Quédate conmigo amigo No sé qué Es este lugar Miguel Mamá Imelda Te ves bien ¿Qué sucede aquí? No es un sueño ¿Verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta Pues Algo Otro favorito random Pero muy favorito Y voy a quitarmelo Porque lo tengo En los pies de cicos Son mis zapatillas Que me regaló Mi querida Mamuchi Maribel Por Navidad Y son estas zapatillas De Mr. Potato Mr. Patata Que tienen forma de patata Que tienen un dibujo patatero Por la parte trasera Y que lo que me mola Es que nunca Capaz en mi vida Haya tenido yo Unas zapatillas De estar por casa Así un poco más Es decir Que no son las típicas Que a los tres meses Porque tienen gatos O porque son malas Se rompen Y les salen agujeros Y demás Que yo digo Que tanto tiempo Estamos en casa Por las tardes Por las noches Y si trabajas en casa Todavía más Que merecerá la pena A veces tener unas zapatillas De estar por casa Buenas Pues estas son Mega buenas Mega calentitas Mega cómodas No me las quiero quitar De los pies A pesar de que ponga 100% casa Sin postureos Pero me encantan Me encantan Y de verdad Recomendadísimo Si buscáis zapatillas Así ¿Por qué no? De andar por casa De Ropika Mi gran favoritísimo De este pasado mes Últimos meses Desde que me la compré Es sin duda La siguiente falda Ya la enseñé En el haul De rebajas Y sin rebajas Porque además Esto me lo compré Sin rebajas Y no era muy barato Pero me encanta Es la falda más guay Que tengo ahora mismo En el armario Le estoy agregando Un uso y un partido Que pa' qué Es de cuero Con las cebillitas Estas aquí Que le dan todo el rollazo La cremallera Así cortita Con forma de A Que me parece Que queda súper bien Cuando tenemos cintura fina Y cadera más ancha Preciosa Es de ASOS Creo que todavía está disponible Si está disponible Os dejo por aquí el link Y de verdad Si alguien está pensando En invertir en una falda No se la puedo recomendar más Porque es una preciosidad Y se nota muchísimo La calidad Y I love it Va a caer aquí La de San Quintín Madre mía Cómo está el cielo de negro Voy a hablaros ahora De un restaurante Que me parece Uno de los mejores descubrimientos Si no el mejor Que he hecho En los últimos meses Aquí en Madrid Y que de verdad Cualquiera que ame Como yo La comida fusión La comida sorprendente La comida con sabores Brutales Y potentes Y diferentes Pero buenos Ricos Y súper bien cocinados Os recomiendo Sin duda alguna El restaurante Cuoco 360 grados Que está en Sueca Es un restaurante En teoría de comida Fusión peruana Japonesa Extraña Que todos los platos Que tienen en el menú Todos Absolutamente Todos Son brutales No he probado nada Que diga No, no, no Es que todo Como que me queda en plan ¿En serio? Me encanta Recomendadísima La corvina al curry Se os gusta el curry rojo Oh my god Que cosa más buena Se os gusta el ceviche Hacen un ceviche frito Que es como una versión así Un poco más diferente De un ceviche Especial Me encanta Y además Tienen la tarta de chocolate Más buena O de las más buenas Que he probado nunca En un restaurante de Madrid Y eso para mí es muy top Una tarta de chocolate negro Muy negro Muy bueno Pero nada, nada Empalagoso Buenísimo De verdad Si queréis sorprender a alguien O hacer una cena romántica O con amigos O solos Y disfrutarlo A tope Juego 360 grados En Choca Vamos Acierto asegurado Voy a pasar ahora A una artista Que he descubierto hace poco Y gracias a mi Mamuchi Que un día iba en el coche Y se ve que en la radio Hablaron de ella Y además Es muy wey Porque ahora mismo Hasta el 3 de marzo Hay una exposición en Madrid Con sus obras O con una selección Y se trata del artista Isabel Villar Que ojo al lado De cómo se llama la exposición De cómo Isabel Villar Construyó en 50 años El país de las maravillas Pues como no me va a gustar a mí esto Es que Lo dice el título En fin Brutal Está en la galería Fernández Brasso Aquí en Madrid Dejar información En la caja de info Como siempre Y os voy a leer un poco Acerca de su historia Su biografía Porque es súper interesante Y muy guay Desde el primer momento Isabel supo que quería pintar De otra manera Pintar como mujer Igual esto Cuando han pasado 60 años Suena extraño Pero en la España De los años 50 De los años 60 Era toda una rebeldía Significaba tocar otros temas Usar otros colores Enfocar la pintura Con otra perspectiva Significaba también Oponerse al mundo De los hombres Que dominaba el arte De la época Y pelear por encontrar Un sitio para una pintura Diferente Muy alejada De lo poco Que por entonces Se vendía Y otra frase Que he encontrado por aquí Que me encanta Es la siguiente Las mujeres que pinta Que no de alguna manera Que me gusta mucho Que me gusta mucho Inglesa Que se llama Olivia Del canal What Olivia did Live for bees En Instagram Y es un libro enano O sea Little black poop Ya veis que es más pequeño Que mi mano Aunque mi mano Es bastante grande señores Y básicamente se define Como a toolkit Kit for working woman Una herramienta para mujeres trabajadoras Y según dice la parte trasera Un libro esencial Para todas las mujeres creativas Trabajadoras Que buscan navegar En el mundo del trabajo Es un libro que la verdad Te habla un poco de todo De lo que es trabajar Y tener una imagen Potente y cuidada Acorde a tus ideas Acorde a lo que quieres representar También de la parte más económica O monetaria A veces más aburrida De los negocios De la parte virtual Del mundo del networking De los contactos Abarca una serie de disciplinas Y de temas Súper interesantes Además está todo como Súper resumido Súper esquemático Y creo que es el típico libro Que puedes tener siempre Al lado de la cama O al lado de tu mesica de trabajo Para cuando necesites así Un poco de inspiración O leer algo así Que te motive Echarle un ojillo Porque tiene una cantidad de ideas Y de trucos Y de cosas Como hablar en público Como crear tu propia marca Como conseguir acabar las cosas O llevarlas a cabo O como cuidar de tu negocio A nivel más financiero Es que ya os digo Una serie de consejos Y herramientas súper útiles En un libro enano Que te lo puedes meter en el bolso Y llevarlo a donde quieras Y que además vale 5 euros Yo cuando lo recomiendo Me quedé como bastante intrigada Y a mí que me encantan estas cosas Me metí en Amazon A ver cuánto valí y demás 5 euros Me lo enviaban comprar Y más el día siguiente Y yo ala Me lo pedí Lo recibí en casa Y la verdad que Lo tengo siempre encima de la mesa Al lado de donde estoy trabajando Y de vez en cuando le echo un ojo Y me encanta Me motiva, me inspira Y me da muchas ideas Así que muy recomendable Y el siguiente libro Del que quiero hablaros Bueno, es más bien Una guía de Madrid ¡Tararán! Esta guía de Madrid La compré en la librería Del Museo Reina Sofía En la central Se llama The 500 Hidden Secrets of Madrid Los 500 Secretos Escondidos de Madrid Y básicamente es eso Yo que ya de por sí Llevo casi 10 años viviendo No, Esther lleva ya 10 años El tiempo pasa Llevo ya 10 años viviendo en Madrid Pues aquí hay muchísimas cosas Que en mi vida Un montón de cafés De restaurantes De lugares que descubrir Que nunca jamás he visitado Y que además Tienen buenísima pinta Y es muy chulo el concepto Por ejemplo 5 tiendas de flores coloridas 5 bars hipsters 5 sitios para salir por Malasaña Los 5 mejores lugares Para verte un yentoric en Madrid 5 bares de cócteles Donde tener una buena conversación En fin Un poco de todo Y he de decir que de momento Todo lo que he probado de esta guía Me está encantando Y me está encantando Descubrirla poco a poco Cada fin de que vine a Madrid Intentamos hacer por lo menos Una o dos cosas de la lista Y la voy tachando Y una de las cosas que quiero hacer En unos años Es haber completado todo este libro Y haberlo hecho todo Y es muy guay De hecho gracias a este libro He descubierto un bar Que creo que es mi bar Así para tomar algo más guay De todo Madrid Y lo acabo de descubrir Lo peor de todo es que está A dos calles de mi casa Y en mi vida Ni siquiera lo había visto Porque cuando pasa por fuera No te das cuenta De hecho no sé si quiero Desperarlo por aquí Porque no quiero que se convierta En algo súper De moda ni nada Porque es que es un sitio Muy guay Muy especial Es un bar de cócteles Que se llama Salmón Gurú Y que hace los cócteles Más buenos de Madrid Con el ambiente más guay Los camareros más atentos Además siempre te traen agua Como con sabor a pepino Te pidan lo que te pidas Aunque no te pidan nada Y tiene como diferentes ambientes En el propio bar Cada uno con una decoración Así distinta Y es muy chulo La música muy guay Es todo como rock Blues Muy muy guay Me encanta Y de verdad Si alguien quiere un bar Para tomarse un buen cóctel en Madrid Salmón Gurú Échale un ojo Y ya lo último de todo Termino con mi olor favorito De este pasado mes de enero Y un poco de febrero Y es este perfume Que mi querido papuche Le pidió a los reyes magos De la colección réplica De Maison Marcin Margiela Y es que se llama Lipstick On Que en teoría huele a Colorete de noche Y polvo de arroz La verdad que huele Esto huele a pintalabios antiguos O sea de verdad lo digo Voy a echar Que no llevo el perfume Me encanta Me encanta Me encanta O sea Es un aroma como Antiguo pero súper femenino Y súper empolvado Y súper cálido Para estos meses de frío Una maravilla Una maravilla este perfume I love it Y nada chicos Hasta aquí este vídeo de favoritos Espero que os haya gustado mucho Like si os gustan los vídeos de favoritos Para que los sepáis De vez en cuando suba uno Dejarme aquí debajo Cuáles son vuestros favoritos Así últimamente Para que yo lo sepa Con DJ Y bueno pues también Compartir esas cosas Que yo comparto con vosotros En los restaurantes En sitios guays Y así también Yo puedo probar cositas nuevas Participad Si no habéis participado todavía En el sorteo del vestidazo De rayas rosas y negras De S&M de seda Que está abierto hasta hoy Me parece No os olvidéis Y aquí yo me despido Que tengáis como siempre Una semana genial Y nos vemos el domingo que viene En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Gracias!